De repente... Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira ¿Cómo estás, caracol? Ya, pa, ya Ya, pa, ya Ya, pa, ya Se para media... y se peina Pacheco 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 ¿La peluche? Stitch Pacheco, mis huevos ¿Está hablando de Stitch? Pacheco Es un gremlin Que es lo que tenemos aquí Hoy es el día de hoy Est creemos en mi canal ¿Cómo te crees? No te dirás